¿Qué ganaron, Chuchuca? Dulce Dame un collar Sí, te voy ¿Y qué? ¿Había algún premio de por medio, no? Eran preguntas y un juego de preguntas Con palabras Pero fue simpática yo, ¿no? Sí, tiene personalidad, la chica, ya está ¡Guau! ¿Qué? ¿Lo ha borrado? ¿Pero no cachaste lo que hizo? ¿No cachaste lo que hizo? ¿Pero no cachaste lo que hizo? Sí, te caché lo que hizo Pero no por eso me iba a quedar acá, güey Ah, no, pues tú no No, 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 no Pero nada que ver porque andaba en un... No, se le iba a dar un tema, sí No, sí, tío No, vas a faltar el otro No se va a hacer Este güey dio mucho allá, ¿no? Sí, güey, güey Sí Te trató de dar un bello ¿Qué, güey, 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 o no? No, bueno, o sea Era como insisida, ¿cachai? Como que metía cuestiones Pero como... Como diciendo que abramos los ojos Yo pensé que había tirado el agua como a fuego Yo no pensé que... ¿Al jamón, güey? ¿Estamos preparando jamón? Si con el murci no estábamos levantando la actividad ¿Cuál es el que te voy a ir al cimo? ¿Cuál es el que te voy a ir al cimo? Y le dice a la... A la Domina Oye, Domina, vaya ahí Espérate que estoy cocinando Y lo voy a sacar y... Y me dice Cuando yo vengo a una actividad Usted tenís que parar Y tenís que ir... Si, el que te suene como... Como ahí, con el carbón ¿Te vas a ir al carbón? No, ¿no? Se las llevaba en tu sartén, güey Al jamón, güey ¿El jamón? Si, lo tuvimos que botar ¿No? ¿Le íbamos a comer con un hueito? Pero despejado Por lo menos... No, 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 no ¿Qué pasó con la moneta? Se agarraron adentro, parece. ¿Para qué te pegás ahí como moco? Ahí, ahí, ahí. Terrible, cabrón, Adriano. Eres terrible, cabrón. Estoy enojada. Maricita. Estoy muy enojada. Paciencia. Estoy muy enojada. Estoy enojada. Estoy enojada. Estoy enojada. Enojada. No me hables. Jurei que me tenía ahí. Jurei. Hace falta que te pegués como moco acá. No, si que me hables de ahí está listo, pero tenés que pegarse. Sí, para que los loquitos te escuches. Para que los loquitos te escuches. Cuando quiero. Así que pórtate bien. O si no... ¿Me estás amenazando? Demuestra interés. ¿Me estás amenazando? Demuestra interés. Demuestra tu madurez. ¿Me estás amenazando? Demuestra tu madurez y tu interés. ¿Me estás amenazando? Sí, te estoy amenazando. Bueno, dale. Dale. ¿Amenazá? Ok. Dale. Pero hace las cosas que decís. Hacelas. Pues se pórtate bien, po. Yo me porto como quiero. Ya me conocés. Ya. Vos elegí. Ya, ok. Entonces... ¿No estaríamos viendo en 12 días más? Dale. Bueno. Fue un gusto. Adiós. ¿Qué es lo que te dijo Samina? No te pongas a pensar en las cosas que pasan o que pueden pasar afuera, así. Estamos entregados acá, po. Yo tuyo le llamo le empecé a preguntar y dije... Ay, ¿qué onda con chica? En su besito, puede ser. Me tengo que dejar sorprender. Me decía... No sé. No sé. Ánimo, porque si haría así o no, me dice... ¡Ah, te loco, amigo! O sea, abiertas totalmente las puertas. Cosa de tiempo nomás. Mira este silencio. Hace dos meses veníamos ahí saltando arriba de la colchoneta. No, abuelo, está claro. Pero si tengo un miedo después, cuando... Si es que no pasa nada, y la Yamna le corta la cara. Ahí va a quedar bajoneado, tirado. ¿Por qué querés tú? ¿Por qué? Porque cuando la Yamna se va con las minas y se habla con las minas y no le da bola, ¿viste qué hace chispa? ¿Qué hace? Se va, se tira solo acá. Se va a dormir solo para un lado. Entonces, ¿qué producto es eso? Se va a jonear. Se va a jonear porque la pesca. Claro. Entonces, ¿qué se provoca? Que este guón se va a ir y todo. Pero ¿por qué? Porque el guón se siente como... Porque es... Que no está valorado, que no lo está pescando. Claro, que no lo está pescando. Y quizá no le va a resultar. ¿Y qué pasa si no me resulta? No, hay una forma de llamar la atención porque es de las minas. Muy... Esas de 15, güey. Es como un mil esa, güey. Sí, obvio. ¿Cuánto te parece? ¿Qué te pensas? Ah, el secreto es un negrar y tengo un bajón. No, güey. Suelta más la atención, más necesito, que le presten atención. Tú sí que le estás buscando, ¿verdad? ¿A quién? A chispa. ¿A la llamna? ¿Eh? Vale, creo. Sí. Obvio. ¿Y él? ¿O tú crees que la veía más cuento? Más juro que tengo. Sí. Es raro eso, güey. No, 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 no. Pero lo que no me gusta es que digan que, ah, yo estoy de estrategia y el chico se me está jodiendo, que si estoy yo quedo como de huevón, cachai. Y no va a pasar. Terminé antes de entrar aquí a... A... Creo que con el amor de mi vida. En dos meses no voy a andar con otra mina, güey. Y menos por la tele. Dale, a tres. Fanny, ojo con el dedo. ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Yapo! ¡Las flores, las flores! ¡Las flores, las flores! ¿Quieren jugar con nosotros? ¡No! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Cuidado con el perro! ¡No vale a mi caro! ¡Roca! ¡Cuidado con el perro! ¡Las flores, las flores! ¡Ven! 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 ¡Eh! Ya hicieron un juego ¡No! ¿Puerto? Ya está Pasó, pasó Pasó, paola Gracias ¡Vecino! ¡Vecino! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias! Súper pelico de la pelotana No, 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 no. Sí, parece que sí. Pero yo no creo que ella se meta con uno de ellos. Pero igual yo hay menos de una semana y está dando piquitos con un hueón. O sea, Matías, es la cartucha número uno. No, yo no la hago, yo ni por juego me gusta dar piquitos con un hueón. Y la Fania anda mía, chica. Impresionante. Pobre mía. Treinta y dos. Ciento cuarenta por ocho veintidós. Espérame, ocho por uno, ocho, nueve, diez, once. Son... Ciento catorce, ochenta. Ciento catorce con... Oce mil cuatro ochenta. ¿Está bien? No, no me da. La tengo que sacar, la tengo que sacar, la tengo que sacar. Mari, hay que sacarlo con noventa. ¿Cómo? ¿Qué? Ya. A ver, mirá. Entonces decíamos que... ¿Esta hueá es parte de así? Noventa. Nueve. ¿Nueve por cuatro? ¿Nueve por cuatro? Treinta y seis. Treinta y seis. Noventa más treinta y seis. Esas son las horas. Este que te dijo, te dije, eran como ciento veinticinco. Y ahí lo que yo sabía. ¿Veinticuatro por cuánto tenés? Bueno. Veinticuatro. Veinticuatro horas es un día. Veinticuatro dividido ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Es el jueves. Ya tenemos. Pero es el jueves en la noche. Ya lo saqué. Lo tenemos. La cuenta de directiva termina el jueves en la noche. ¿O sea que vamos a competir de nuevo así? Bien. Empiezo a pensar en mi potito y a salvar a mi bellejón de tender tan enamorado por la vida y dando jugo que hasta el día de ayer sigo dando jugo, salgo al patio a llorar solo. Vos velo por mí y me meto a esta weá y me cago a la risa. Y al chavo me puso la mansa patada en la raja y me diste alguna reacción. Me puso la mano, le di vuelta y le dije, a Flighters no le doy la mano, chavo. Me puso la mansa patada en la raja y se ríe. Me dice, te la debía. Ahí está mamano. Y me pone la mano. Igual le pegó fuerte. Le pegó fuerte, no. Lo dejé con la mano estirada como un caballero, chavo. Yo le doy la mano a los guayos. La reacción de tuya fue demasiado light. O sea, perfecta. Uy, pero si tengo... No me esperaba que tu sea si yo ilta. Nadie, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? El otro día el David me metió un manotazo en la cara. ¿Y qué hice? Nada. Seguía buscando el agua al coche, flaco. No tengo ganas de pelear. El que se pica pierde. A mí no me calla nadie, güey. Chispa, ¿qué has te callao? A mí no me calla nadie, güey. Chispa, ¿qué has te callao? A mí no me calla nadie, güey. Chispa, ¿qué has te callao? A mí no me calla nadie, güey. Chispa, ¿qué has te callao? Tenía este... Pero si, mira, ¿qué andas ahí tocando si el que se pica pierde? Ya no pesco. No estoy ni ahí con ni un güeyón. Con nadie. Si un güeyón me quiere ir a pegar, que venga y yo me pegue. Y la reacción que tuve que fui, que fue tan buena, que no le di cancha al güey. Lo dejo como un ronji, lo dejo como un cobarde. De ahí cuando vine a la tanza dije que era un gil de cuna. Hablaban de odio. Y dije, no, yo no odio a nadie, pero hay gente que encuentro que son unos giles de cuna y simplemente no los pesco. Por ejemplo, el Chaco. No se valora a sí mismo, por eso tiene que andar persiguiendo un equipo por todo el mundo. Él tiene ídolos. Ídolos. O sea, que llega el Coca Mendoza y el güeyón se le arrodille. ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa, guagua? ¿Qué te pasó? Ya te acasen lesión, ya. El tiro en argentino, me parece. ¿Qué te pasó? Está ahí en el puro jacuzzi, no bajo campeón de América. Pero se le arrodilló así, güeyón. Ídolo. Campeón de Sudamérica. Chupa. Güeyón, esa güeya, güeyón, se la hago a Johnny Depp. Ay, verdad. Y por las minas que se ha comido. Ya aquí creo que todos tenemos la película clara. Oye, totalmente. El güey que se fue y se fue con una imagen. ¿Cómo? Se veía muy pesado. Sí. Yo lo veía y lo cambiaba porque me cargaba su formación. Güeyón, si el güey era dictador conseguí ver a vos. Ven para acá. Y siempre me los trato. Y me va a decir que le gustaban los famosos. Le gustaban los famosos, güey. Porque él se hizo amigo de la Princhichita, de la Caminanach. El italiano, porque tenía la mansa pinta. Y el italiano le prometía que lo iba a llevar a probarse a jugar fútbol a Italia. Puta la... No. Él se hizo amigo del cuarteto ese. ¿Qué? Y a Roca lo miraba a huevo. A la Romina, en vez de ser como el Murcio, un buen bacán, un buen centrado. Ve, cacho, esta mina es fuerte, la va a entrenar todos los días. La miraba a huevo. Y el bueno hubiera estado fue la que salvó las últimas dos competencias. Por no valorar a la gente por lo que es, que fue lo que me pasó a mí contigo. No conocía tu historia, tú no conocías la mía. Yo te encontraba media flight de prepotente, que me miraba ahí como un cuico y nos odiaba. Y hasta que empezó a pasar el fuego y te escuchaba que tú eras ahí esforzada, que vendías ahí tus guayas en el paseo ahumada, que a los 18 te fuiste a ir sola con tu pololo. Yo a los 17 también vivía solo, decía, cacho, la chica tenía guayas parecidas a las mías. Yo a mis viejos, a los 14, me fui de mi casa a los mandalas. Agarré una bolsa de basura con las guayas que más me gustaban, me puse a llorar. Agarré un celular que tenía a los 14, esas guayas grandes. Llamé al coco. Coco, me fui de mi casa, me vendría allá a buscar. Si no te preocupes, ni un problema. Llegó el coco en la camioneta, tuve que esperar 40 minutos llorando fuera de mi casa con la bolsa de azúcar. Y me pasó a buscar y me llevó a su casa. Y ahí estuve caleta a tiempo. Hasta que me llamaron llorando, por favor, vuelve a la casa. Y iba y las hacía todas solo. Iba al colegio solo, volvía solo. Me conseguía plata como fuera solo. Y así me iba buscando las guayas de pendejos. A los 14 todavía seguía jugando tenis. Yo estaba en un colegio para deportistas. Y me habían sacado un permiso para viajar afuera de Chile sin mi papá. Que la guayas duraban, no sé, 5 años. A los 14. A los 17 me mandé a cambiar a Buenos Aires. Dos meses no volví más. Junté plata callao. Oye mamá, me voy una semana a Buenos Aires. Me fui dos meses. Me hice amigo allá de los buenos en Buenos Aires. Me quedaba con los skaters en Buenos Aires. Me conocí a Buenos Aires de memoria. De pendejo que sigo más independiente que la chucha. Y mis viejos hasta el día de hoy se arrepienten de esa weá. Y mi hermana ha sido la única que toda la vida me ha tenido la fe. Siempre me ha dicho, yo a ti te conozco. Yo sé que a ti te va a ir bacán en la vida, lo sé. Te conozco, eres demasiado inteligente y no eres quedado. Y así la voy a seguir haciendo. ¿Quién sabe dónde terminemos cada uno de nosotros acá? Y así la voy a ir bacán en la vida. Yo miro a estas weonas reflejo. ¡Ya! ¡Qué pena, weona, que lo juro! ¡Qué pena! Nada malo, pero de verdad que temen. Porque esta weona era antes. Era un cementerio, weona. Weona, que eran cementerios, que eran parcela. No me digan esas cosas. ¡No! ¡No! ¿Sabes? No me voy a ver porque me levanto todas las noches. No lo voy a ir a la cama. ¿Qué quiero hacer mis chiles ahí así? ¿Qué quiero estar asomida? No, oye, vamos ya. No, que me da miedo porque llevas un bebé. No pasa nada. Estás durmiendo. Te juro de verdad. Es horrible. Beto. Roca. Roca. Caso de un. Ay, despertó, despertó. Dispertó, Vivi, no me hay miedo. Sí, despertó. Me despertó, Vivi. No te despediste de Mariana, te hecha de menos. Yo también te hecha de menos. Yo también te hecha de menos. Ven, ven. Pobre, sí. Mi amor, soy muy viejina. ¿Te vas a despertar? Ay, mi hija, mi madre. Sale el patio, sale el patio. Malo, beso. Yo sí me quedaba hasta cualquier hora en el patio. Y después me venía a dormir. Y todo oscura. Yo también me esperaba. No te entiendo lo que me decís. No te entiendo. Pero no te entiendo. No, si no querés ir. Sí, ¿qué querés? No. Mañana hablemos. Ay, qué so... No sé, listo. Vámonos. Nuestro nido. Qué mierda, amor. ¿Judí que estaba enojada o era una maña así? Un poquito. Un poquito de maña enoja. Mariana, yo me estoy enamorando de ti. Cada día que te veo es como si fuera la primera vez. Pero siento que muchas de las cosas vienen como de mi parte, ¿cachai? Y de ti no mucho. No quiero ser el mamón de esto, ¿cachai? El sentir que me estoy arrastrando no me gusta. No me gusta ser humor arrastrado. Yo quiero humor, nada más. Quiero que me quieran. Pero es que yo estaba bien hoy. Cuando me dijiste parar, parar... Ah, putito. No sos el provocador de mis bastones. Mi amor. Entonces nuevamente entro yo a arrastrarme para que estés bien. Error mío, te tengo que subir. Error tuyo, te tengo que subir yo. No todo puede ser de parte mía. ¿Sentís que todo parte tuya? A veces sí. ¿En qué momento? En el momento que hay que entregar amor. ¿Entonces de qué te estás enamorando si no te estoy dando nada? No es que no me des nada. Bueno, de repente siento cosas así. Estás solo en esas peleas chicas, en esas cosas que no tienen sentido. A mí me gusta pelear. Sí. Bueno, quizás estamos... Nos estamos enrollando por pura estupidez. Entonces yo prefiero no pescar y seguir enrollándome solo. Que también es malo. Amor, te voy a contar algo. ¿Ah? Como estábamos acá, loca llegó, y me dijo, cierra los ojos. Me da un topón. Cierra lo bajito así. Tiene que ser al ojo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Usted ve que se va al juego. No, güey. Las chilenas lo piden. Las chilenas me pidieron eso. ¿Verdad? Oye, güey. Diciendo... Esto lo hago por todas las chilenas que me han vuelto locas por hacer esto. Pero cae como un huevón, po. Y yo así, me urgí caleta, como... ¿Verdad? Bueno, pero... Una tontera. Pero te lo cuento así, por si acaso. Para que veas que... Te cuento. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vámonos a dormir? Sí. ¿A un beso? No, tú dámelo bien, ¿eh? Pero acercate. ¿Qué? ¿Qué? Ya, con mucho piropo siempre, ya. Chao. No digo nada más. Más loca de la cara, pero la quiero mucho. Yo estoy... Enamorada... De esa mujer... Más linda que el sol. Me voy a estar huyendo. Yo, ¿cómo se empeñó? No... Si me lo repite... ...almén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 marca. Y bueno, también ser uno de los propulsores en Chile del deporte. De verdad que te pasaste, o sea, nunca había visto algo tan seco. Qué bueno que le haya gustado. Ahora vamos a mostrar un par de cosas que no son tan difíciles. La idea es que ustedes pratiquen y pasen la cuerda. La forma más fácil, generalmente, es pisar con dedos talón. Si es que pisa mal, acomodas. ¿Te fijas? Ah, perfecto. Y al revés, eso no se puede hacer porque te caís para atrás. Oye, vamos a hacer una pasada todos por la grande, porque ya está muy seco, así que las chicas ya no sirven. Está viva la cuerda esta. Sí, acá el medio es más difícil, obvio. No, pero tienes que cruzar los pies, o lo imposible. No, tiene que ser derecho. ¿Quieres intentar? Sí. ¿Te ayuda? Puedo ir, eenza que… Dale, go. Dale. Wegete los brazos manos. Echete un agrafo dios. Vamos seguidúdo. No me pasó nada. ¿Pasó aquí? No te voy a ver. Se mueve mucho más. ¿Hay que darle, no? Sí. Para que practiquen, para que no pierdan. Sí. Porque ya está bueno ya, no pueden perder nada, no pueden perder nada. Ya chicos, agradezcamos la actividad porque ha terminado, un aplauso al campeón chileno de Slackline, va a cerrar la actividad y buena pirueta última. Gracias, chiquillos. ¡No, hay luz seco! Chiquillos, me despido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué maestro! Espero que lo hayan pasado bien. Nos vemos en una próxima actividad. ¡Nos vemos! ¡Chao chiquillos! ¡Gracias a todos! Voy a venir a evaluarlos la próxima semana. ¡A la casita! ¡A tomarte! ¡A tomarte! ¡No le da mucho la llana! ¡Gracias! 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 ¡La vivión va a hacer bombas! ¡Escóndanse mierda! ¡Váyanse! ¡No! Mi picotela Sigue alguien en el baño Sí, pero es la llana Es la llana Sigue alguien en el baño Mariana, Mariana Mariana, Mariana Mariana, chicas, no Mariana, no Mariana No, no, ya no se ha empezado La mataron Me mire, me mire La puerta No, ya Bueno, ahora que son En mi cara Son malditas, hueona Yo quería tirar ese ojo Mira, quedó llorando ¿Está llorando? No Pero claro No ¿Está llorando? Porque le cayó la cara A un hombre que es eso ¿De verdad? No 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 No, no Obvio Que a un hombre se la aguanta más No Yo tengo que ser algo La gente y el amor de tierra Y el que fue Claro ¿Por qué fue? ¿Por qué? Sí, pero esa fue ¿Vos viste? Hasta a mí me ardieron los ojos No, señor, no fue mi idea Yo dije Hoche o London Ustedes se les ocurrió allá Son más boludas Órale No, se me da lo mismo que me da Pero me voy a tirarme en la cara Ya paramos a hombres Chica Mira Mira Yo voy a cobrar Lo mismo que me da los lobos Es un cuidado Porque así me la tiraron en la cara Tranquila Si me voy a cobrar, yo voy a cobrar fuerte Yo que pueda cobrar a estas maleantes ¿Qué le gustó a mí esta tarde? Ay, yo no sé A mí me ardieron los ojos afuera cuando lo prendió Ay, pero si la hiciste tú también No sé Obvio Ahora te estoy saludando los ojos afuera No, no, no Yo la armé y les dije No A un hombre Y el hombre se estaba yendo Y nos fuimos para allá porque la saqué de acá Y de ellas se volvieron corriendo y me dijeron Mira Mira dónde la dejaron Son malas Es como si hubieran atacado a la Luli Sí Una mujer inocente, ¿cachai? Una mujer que no molesta No Estamos pasando No importa Yo no voy a descansar Déjale Yo no voy a descansar Yo te iba a perder como 10 horas para quedar tranquila Y la vuelta no va a descansar ¿Qué es esto, profe? Vamos primero Eso se llama Tira de uno a dos Eso se llama Rollito del futuro ¿En serio? Sí ¿Por qué te estiraste? Eso se llama No estoy estirando Se llama Torta de Miloja ¿Cómo? Torta Para tratar la torta de Miloja Torta de Salvanera ¿Qué hay otras tortas ahí? Esta es la mejor torta ¿Qué torta hay? Torta Tengo retención de líquido ¿Verdad? ¿Puede ser? No lo sé Tal vez Quizás Mañana No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy de fugaces. Estoy de fugaces, espantapájaros. Espantapájaros. Y yo. Vi peleas por ella. Durmiendo en la puerta. Eso era amor verdadero, ¿no, Dominique? Ajá, no me acuerdo.